Noticias de última hora Miguel Ángel Yúnez Márquez Senador electo, hijo del exgobernador Miguel Yúnez Es un prófugo de la justicia porque Se supone que tenía que ir mañana A una audiencia y salió del país Qué curioso porque este medio Fórmula es el que lo promocionó muchísimo Echándole tierra a Anale Y ahora ella es la gobernadora electa Y este señor que fue beneficiado Por Fórmula pues huye del país Y en otra nota Mesa de análisis conservadora Revienta al PRI y alito Y me rendí porque Yo no sé por qué quieren ¿Por qué les sorprende la actuación? ¿A quiénes? A dos viejos lobos de mar La actuación cínica Cínica de Alejandro Moreno Cárdenas Es que por Dios Dije claro Dice que se van a ir Le ahorran el esfuerzo de expulsar A los PRI y alito Descontentos Se van por sí solos Y lo dejan solo con su partido Claro Y con un asesor de lujo Todas las sesiones Cuando menos haciendo acto presencial A ver Aunque te equivocas Yo no decía que hablemos de Alejandro Moreno Y ese cínico No, no Del PRI Del PRI O sea Es a ver El PRI hoy hace seis años Gobernaba este país Sí Hoy hace seis años Era el que tenía más diputados En la Cámara de Diputados O sea Era el partido mayoritario En la Cámara de Diputados Era el PRI Y el presidente era del PRI Y hoy Hay gente que está diciendo Que se está muriendo A ver De tanto pasó en seis años Que estamos hablando Del apogeo a la muerte O sea Entonces No es de Alejandro Moreno Alejandro Moreno Es síntoma Que a ver Los seis partidos que hay Los seis Están siendo dominados Por una persona O por un grupo de personas Así pero No hay una democracia En los partidos A ver A ver Primero En los partidos Nunca ha habido democracias Pero en el PRI Y en el PAN Había procesos Había procesos No Había Hoy no Hoy no Simulación A ver Simulación Y a ver Es lo mismo que va a pasar En Morena Diza y Mario Delgado Que van a decidir Si es vía voto A la base O vía consejo ¿Cómo crees que va a ser? Es el consejo Vía dedo O sea Ya hay Entonces Es un símbolo Del sistema de partidos Actual Que el sistema de partidos Actual Represente intereses Y no representa democracia Ni grupos Ni ciudadanos Pero entonces Yo sí quería hablar En el PRI A ver El porcentaje de población Gobernada Con que va a iniciar Este sexenio Es menos a la que inició El PRD En 2018 O sea El PRD inició con 6% Esto va a iniciar con el 5% Alejandro Moreno En lugar de formar Un partido político Pues recoge Un partido político formado Me ahorra el trabajo De formar un partido político Que si quieren ir algunos Váyanse Yo me quedo con lo que hay Claro Entre otras cosas Las prerrogativas Las prerrogativas Y poder político Porque tienes diputados Senadores y diputados locales Tengo poder de negociación Con los que me quedan Ahora Si quieren ir algunos Váyanse Vinieron los gobernadores De Durango y Coahuila A la asamblea No, no vinieron O sea No, no vinieron Y que no vengan Que si Maglio se enoja Y que si se van Que se vayan Y si en lugar de 16 senadores Se me quedan 8 Me quedo con los 8 No importa Es un partido político Que vale Yo insisto Que la mayoría calificada Del régimen En el Senado Está a un alito Sí Pero igual está a un lante Exactamente Bueno, pero sí Pero cuenta Son tan poquitos Que a lo mejor Oye Es probable Es probable Que ya ni siquiera Haga falta alito Porque los que se salgan Al PRI Con este pleito Podrían integrarse A Morena Tranquilamente Y a formar La mayoría calificada También es verdad Sí Y fíjate Sí, tiene razón Morena está Dos senadores De que Tenga la mayoría calificada Y mucha gente Muchos senadores Pues se van a pasar A Morena Así pasó Con Ramírez Marín El único senador Que fue electo Por voto popular En la legislatura Pues Presente La del 18 Entonces sería La plena realización De la cuarta transformación Estoy seguro Que van a pasar Una De que el PRI Va a dejar de llamarse PRI Estoy seguro Que va a dejar de llamarse PRI O sea Va a recoger la institución Y el registro Para formar otra cosa Pues ser el final del final Sí, el final No, pero una institución nueva Que quién sabe cómo se llame No, sino una institución nueva Con otro nombre Con otro nombre Y también estoy seguro Que todavía nos falta Por ver Muchas salidas de PRIistas O sea Todavía no las hemos visto todas Esto va a ocasionar Que se vayan algunos Y Alejandro Moreno Los va a despedir Tranquilamente Váyanse Sí Porque no ha terminado Este pleito es pleito Enemigo que huye Puente de plata Lo que menciona don Pepe Para la cuarta T Para el presidente Sobre todo para ellos Para el presidente no Para el próximo régimen Para el próximo gobierno Eso era mi siguiente punto Para la siguiente gobernante El dicho No distraigas a tus adversarios Cuando están entretenidos Sobre todo cuando están En un lodazal De ese tipo Aquí estoy generalizando Pero si nos refiriéramos Nada más Al revolucionario institucional Y acción nacional Evidentemente Su capacidad de reacción Es casi nula Ante lo que ha pasado Sobre de ellos Con el tsunami Ya no hablemos De autocríticas Joaquín Don Pepe Roy Amigos Nada de eso Ni de refundaciones Hablemos en que están En una situación Verdaderamente trágica Y si Pues Alito Alejandro Moreno Tienes toda la razón Alejandro Moreno Es uno de los productos Más acabados De lógicas de acción De partidos políticos Y sobre todo De un partido Como el revolucionario Institucional Es alguien Que dentro del manejo De los estatutos Y en su lógica política Ha ido controlando El poder Hoy por hoy Ahí está de manifiesto Tiene el control De ese partido Y yo coincido También contigo Roy Yo podría Aseverar también De que ahí está La oportunidad No del gran cambio De la gran refundación Sino de cambiarle de nombre ¿Tú crees que no cambiarle de nombre? No, no, no Pero para él Para él Todo es ganancia Joaquín Con posiciones Con prebendas Dinero Capital Y un partido Como al que se refiere Roy ¿Sabes quién lo resumió Con gran contundencia Rafael Cardona? ¿Qué pasó? A ver Al PRD ¿Qué lo mató? Los que se fueron ¿Y al PRI ¿Quiénes lo van a matar? Los que se quedan Esa es la situación En el PRI Coincido totalmente Yo creo que deberíamos Estar preocupados Por el futuro ¿Quién? ¿Por el futuro del PRI? No, no, no Yo por el futuro De mi país Porque estamos en México Digo Sí, claro A ver Pues esto es nuestro país Bueno Entonces ¿Qué va a pasar En el próximo sexenio? Eso es la discusión Y la otra discusión Tendría que ser La sobre representación Y no la reforma judicial Sí, claro Porque la reforma judicial Depende de la sobre representación Que le dará Si se logra o no se logra Si le da la mayoría morena o no A ver Vamos a que ya le estoy Esperando que sí se va Y va a haber Sobre representación Sí, pero vamos Yo hablo de la discusión Porque también va a haber Reforma judicial Sí, sí Me da mucha risa Fíjate, a eso vamos Con la justicia La justicia es cara En este país Mira Este señor Huyó del país Tuvo un accidente No se podía levantar De la cama Decían Pero sí se pudo levantar De la cama Para agarrar un avión E irse a Estados Unidos En cambio La fiscalía de Veracruz Emite una ficha roja En esta nota No viene Para que se presente El señor Ya le dijo A Estados Unidos Es una vergüenza Senador electo No ha salido el PAN A decir nada ¿Dónde están esos Grandes comentaristas? ¿Dónde está su cena? Que se la pasa Tuiteando todo lo mal Que hace el gobierno Pero aquí Me dejan en paz al PAN No me lo tocan Ni con el pétalo Del pensamiento ¿Verdad? Otra fichita más A la constelación De corruptos del PAN Bien protegiditos Los tienen Y volviendo a la mesa De análisis De estos conservadores Ya para que este René Casado Sumpriista Este, esté amargado Por lo que está pasando Con Alejandro Moreno Que se le ocurrió Decirle a Lito ¿Y qué dice este señor Dóriga? No, no le digas a Lito Porque solamente Entre delincuentes Se dicen apodos Y es la verdad La verdad Alito está vetado Ahí con López Dóriga Que es otro No es santo De mi devoción Para nada Es un periodista Faccioso Y lo que tú quieras Pero es el único Que le ha dicho Sus verdades A Lito Y le dijo Después de escuchar Los audios De Laia Sanzores No te quiero ver Ni en pintura Eres un Ganser Un pandillero Leí No lo bajó de ahí Porque Él sí creyó En los audios Pero muchos periodistas Se niegan a creer En los audios De Laia Sanzores Y le siguen dando La derecha Y lo siguen invitando Y preguntándole Cosas ¿Qué sigue Para el partido? Lo tiene secuestrado Y lo dijo muy bien El señor Citando a Rafael Cardona El PRD Lo que lo liquidó Fue los que se fueron Porque Obrador Fundó un partido Morena Y al PRI Lo que lo va a terminar Matando Es los que se quedaron Alito Le den lo que le den Los millones que le den Al partido Él va a seguir viajando En helicóptero Paco Cubrió una nota De Alito Lo recibieron 18 personas En Hidalgo Para algo Algo del partido Voló de la ciudad De México A Hidalgo En helicóptero Rentado Esa es la soberbia La soberbia De estos personajes Que no entienden Que no entienden Se rehusan Como a Norma Piña Que anda desfilando Dando entrevistas Y todos Con alfomba roja La tratan con sedita En vez de preguntarle ¿Por qué no se baja el sueldo? ¿Por qué siguen Con prerrogativas? Entonces Estas fueron las notas Del día Espero que Te hayan gustado Hasta luego